Trabaja en el servicio de urgencias del Hospital La Mancha Centro, pero es teniente médico reservista del Ejército Español y aceptó una misión en un país en conflicto como Líbano, en la base militar Miguel de Cervantes, dentro de una misión auspiciada por la ONU. ¿Cómo surgió todo esto? Yo soy reservista voluntario desde el año 2005, es una sensación y algo que yo tenía siempre grabado dentro, participar activamente con el Ejército. Y bueno, en todos estos años siempre he estado. Lo que nunca había estado es en zona de misiones. Cuando a mí el Ejército Español me lo planteó en el mes de junio, la verdad es que no lo dudé. Yo solamente le pedía al señor que me conservara a mi familia y que pudiera vivir la misma experiencia que yo he vivido. Dentro de la misión denominada Libre Hidalgo 18, el doctor López Carmona estaba destinado en el servicio de urgencias de Majayún, donde se atendían sobre todo patologías propias de los militares y los jóvenes, pero también a la población local. Fundamentalmente patología deportiva, me refiero por lesiones deportivas, pero bueno, teníamos que estar pendientes a todo. Patología infecciosa y fundamentalmente lo más serio, lo que en un momento de la pudiera suceder como consecuencia de estar en una zona en conflicto o algún tipo de accidente que pudiera ocurrir. Añadía también un poco la atención a la población libanesa y fundamentalmente la atención al refugiado sirio, que en aquellos momentos empezaba a estar presente en las proximidades de la base. En total, el doctor López Carmona ha estado en el Líbano 68 días, entre el 15 de enero y el 25 de marzo, y reconoce que ha sido toda una experiencia. Lo profesional, porque lo que he aprendido aquí en este hospital y gracias a todos mis compañeros aquí de la Mancha Centro, lo he podido dar allí. Pero fundamentalmente el aspecto personal y humano. Personal en el sentido de conocido a gente que es, para mí lo dije, es como una segunda familia, realmente es como mi familia. Y luego a veces la sonrisa de un niño. La sonrisa de un niño cuando les ves, cuando les das cualquier cosa y fundamentalmente te das cuenta de que dices que aquí en España lo tenemos todo y hay personas que apenas tienen nada. Pero aún así, aquella gente siempre te miraba con una sonrisa y te daba las gracias por todo. Esta ha sido la primera vez que este médico del Servicio de Urgencias de Alcázar de San Juan ha sido requerido para participar en una misión de la Unidad Militar de Emergencias en zona en conflicto. Ha sido una oportunidad para comprobar también el importante papel que realiza el ejército español en sus misiones, ya que aparte de la intervención estrictamente militar, desempeña otras funciones, como la construcción de escuelas, canalizaciones de agua e infraestructuras y atención a la población. He llorado, he llorado muchas veces de la sensación de orgullo que sentía y a la par yo creo que también el orgullo que sentía mi familia de tenerme allí. Volvería a hacerlo, es más, no me hubiera vuelto, pero vamos, si alguien en un momento dado al ejército considera que mi concurso es bueno, yo volvería a irme, seguro, no lo dudaría.